Somos Centro Atenea Espiritual. Compartiendo contigo estas enseñanzas espirituales. Hoy hablaremos de estas enseñanzas de los arcturianos David Camiller el huevo cósmico. Me has escuchado hablar sobre el huevo cósmico. El huevo cósmico es una cierta forma ideal para mantener tu aura en salud. Se describe como una forma de huevo perfecto. La forma de huevo expresa su aura como una forma de protección que tiene la capacidad para repeler la energía que es de una vibración más baja. El huevo cósmico tiene la capacidad de bloquear los virus que intentan entrar en su campo de energía, así como para retardar la actividad parasitaria de todo tipo. Actividad parasitaria no se limita a estos pequeños microbios llamados parásitos. Actividad parasitaria también está involucrado en los ganchos que se hacen de una persona a otra. Al igual que usted tiene un aura, la Tierra tiene un campo de aura y al igual que usted pone su aura en la forma de un huevo cósmico, al hacer esto la conformación de su aura en la forma de un huevo cósmico, entonces se quita todos los agujeros, todas las fugas. También trae la forma de su aura personal en forma de huevo. Eso significa que no hay inclinándose hacia la izquierda, no se inclina a la derecha, no hay agujeros en el aura pero ustedes están en magnífico estado de salud. Con el fin de hacer este ejercicio de llevar el aura de la Tierra en la forma de un huevo cósmico, quiero que primero realice su aura en la forma de un huevo cósmico. En el comando de tres, dígale a su aura yo os mando mi aura para tomar la forma del huevo cósmico ahora. Uno, dos, tres. Ahora. Canta ooooh varias veces. Su aura entra en perfecta alineación. La forma de su aura es hermoso en la forma de un huevo cósmico. No hay agujeros en el aura. No hay oscuridad. Es el total alineamiento perfecto. Canta ooooh. Te invitamos que nos visites en centroateniaspiritual.com. Y también para que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que te lleguen los nuevos vídeos que estaremos realizando, gracias, un fuerte abrazo lleno de luz, bendiciones para todos, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.